Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, correspondiente al domingo de la trigésimo semana del tiempo ordinario. Durante las últimas semanas, el Evangelista Lucas nos ha presentado el tema de la oración. Ante la petición que los discípulos hacen a Jesús de que les enseñe a orar, este les responde con el Padre Nuestro. Les enseña un modelo de oración, reconociendo a Dios como Padre de todos, y cuyo reinado de amor pedimos que se haga presente entre nosotros. Más adelante, con la parábola de los diez leprosos, nos recuerda Jesús la importancia de ser agradecidos. Y un poco más adelante, el siguiente domingo, Jesús nos ha recordado la importancia de orar con insistencia, sin desanimarnos, ser perseverantes en la oración, ya que Él es nuestro Padre que no abandona a sus hijos. En verdad, Jesús es maestro de oración. Y hoy, en la parábola del fariseo y el publicano, nos invita a reflexionar sobre la manera en que nos presentamos delante de Dios, sobre la forma en que oramos. El fariseo le da gracias a Dios por no ser como todos los demás, por no ser ni ladrón, ni adúltero, ni pecador como el publicano que ve rezar detrás de él en el templo. El fariseo, lleno de soberbia, confunde la oración con una exaltación de sí mismo y de las obras que realiza. A saber, exalta su ayuno dos veces por semana y sudar el diezmo puntualmente. Cree que eso le valdrá únicamente para obtener la salvación. En cambio, el publicano de la parábola se presenta delante de Dios con una actitud muy distinta. Reconoce que es un pecador y que no se siente digno ni siquiera de alzar los ojos por los muchos pecados cometidos. Y ahora, arrepentido, pide el perdón y la misericordia de Dios. Es así como dice el salmista, Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Dios escucha la oración de los humildes, de los que se reconocen indefensos, débiles y vulnerables cuando están lejos de Dios. Y Él acoge misericordiosamente en su amor al que, arrepentido de sus faltas, quiere retomar el camino. En cambio, Dios no escucha la oración de los soberbios, que creyéndose ya salvados, señalan y critican a los demás, considerando los pecadores. Y es así como dice Jesús, El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Que la palabra de Dios en este domingo, día del Señor, nos ayude a reconocer con humildad nuestras faltas, y orar confiadamente a nuestro Padre, que nos espera con los brazos abiertos, para abrazarnos en su misericordia y en su amor. Paz y bien.